Ah, 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 este es el caperdo del voltaje, callando boca, no apurto, está bien ahí que lo que es Yo capeo el do porque tengo el flow, cuarto baby de mujer y coyendo el slow Ya me puse el code, me robo el show, el voltaje controlando todos los bloques, you know Yo capeo el do porque tengo el flow, cuarto baby de mujer y coyendo el slow Ya me puse el code, me robo el show, el voltaje controlando todos los bloques, you know No me invitaron pa'l tema y dicen que me sacan, pensaban que iban de robo y se le guayó y fracatán Ubiquen la gente dura, los de verdad los que están, el voltaje, la amenaza, en los controles DJ Juan El que te quilla, vengan toques, los tengo ubicados, aparte palomitos nuevos que dicen que están pegados O yo estoy equivocado, no yo estoy desacatado, tú el que se me venga en contra, flores, caja y enterrado Mi vieja cree que eso es serio, pero soy un delincuente y no le cuente que me daste pito tirarte de un puente Tú el medio demente, aunque tal vez no lo aparente, no se rían conmigo pa' que no quede sin dientes Grupo de guaremates, raperito, maleantroso, parecen tomolondrones, nada más paran de baboso No suenan el emisor y se la quieren de famoso y el ching de fama que tiene se la ganan por vicioso Yo capeo el do, porque tengo el flow, cuarto baby, dimumérico y en doble slow Ya me puse el code, me robo el show, el voltaje controlando todos los bloques, you know Yo capeo el do, porque tengo el flow, cuarto baby, dimumérico y en doble slow Ya me puse el code, me robo el show, el voltaje controlando todos los bloques, you know A mí no me hable de gente que se la dan y raperos, graban con un coro ajeno y como quiera hacen reguero Rapeo el do, que bajaron los fuertes, los que acaban con to' Pila de mambi, pila de tigueres, aquí está to' Capeo el do, coge el slow, aquí siempre es verano, no quitamos el flow Sal, 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 sal último que ustedes y estoy sonando de primero, no venga fingime rabia que yo si soy callejero Paquetero, hablando mierda ya me tienen alto, el que le grabo eso estoy a ustedes, le robo su cual A cualquiera yo lo parto y lo hiero de gravedad, pa' que no estén grabando vaina con tan baja calidad Versos desorganizados, un disparate estoy tirado, la pista por un lado y los versos por otro lado Eso no lo grabo yo, ni que estuviera endrogado, eso parece una campaña de un político arrancao Ustedes están desbaratados, andando con tenis prestados, comprando ropa al dos por uno pa' saliados y bebercao You know, 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 you know Yo capeo el do, porque tengo el flow, cuarto baby, dimumérico y en dole slow Ya me puse el code, me robó el show, el voltaje controlando to' los bloques, you know Yo capeo el do, porque tengo el flow, cuarto baby, dimumérico y en dole slow Ya me puse el code, me robó el show, el voltaje controlando to' los bloques, you know El Hossi, John Luís Dere, el Solda, Bob Marlin, que es lo que tú dices Giyo, del yatico que el manjeo da, mi panel black y gringo, el chofer de la sinvergüenza Dj el Buda, Pautalo, Manuel el jefe de Coyote Records, indetenible studio Aquí, demostrando mi talento, porque yo no le paro lo que digan los Juárez Má Te ve, ya, está bien ahí, Juan Eh, 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 suelta esa balna ya, o déjalo grabando solo He vuelto, porque tengo el flow, cuarto baby